Música Música La Iglesia de Nicaragua En 1969, entonces yo retorné para acá Y entonces de esa época pues Hasta esta fecha yo he vivido en Nicaragua Me quedé porque luego me casé con una nicaragüense Que es de aquí, de Esteliz Yo viví en Ocotal Entonces al casarme pues Nosotros nos gusta mucho el comercio Entonces ya pusimos un negocio ahí en Ocotal Comenzamos a trabajar Durantemente 19 años Cuando yo conocí a Esteliz Me gustó más que Ocotal Entonces yo vendí las casas que tenía allá en Ocotal Y retorné para Esteliz Yo comencé a jugar desde 15 años en las ligas menores Y jugué con la segunda también Ya de 18 años Retorné a Honduras Ahí tuvimos un equipo fuerte, muy fuerte En el departamento de Olancho, Catacamas Y entonces, pero como les dije A raíz de la guerra que hubo en El Salvador con Honduras Retorné aquí y entonces Yo ya vine a Esteliz Me gustó el clima y todo Y entonces ya comencé a Y como de pequeño uno pues le gusta el deporte Que es el fútbol en El Salvador Entonces al venir ya a Esteliz Ya me retorné aquí Pero a raíz de la guerra Yo me fui para Quilalí Y de Quilalí Ya retorné el 83 aquí Y vine a comprar dos casas ahí por el azoteo Y después vendí allá Y me quedé ya aquí Aquí ya tengo pues 34 años de vivir aquí En este edificio Jugué pues una temporadita con Real Esteliz ¿Verdad? En el Creo que fue En el 82, 83 creo, no sé Pero a raíz yo me fui para ahí y retorné Ya cuando ya vine de los estados Ya el 91 que vine yo de allá Ya es Real Esteliz Fue campeón en ese primer año Que creo que sin perder Allí dice Que fueron dos campeonatos Que no perdió Y él fue campeón ¿Verdad? Real Esteliz Bueno y como uno pues A mí pues me ha gustado el deporte Fútbol El fútbol Entonces Yo siempre Cuando hay jugadas Es lo primero que yo cierro mi casa Y me voy a los partidos de Real Esteliz Teniendo yo el canal aquí Yo no lo dejo y me voy Porque las jugadas en vivo Pues es lo que uno se Se emociona y se alegra pues Y peor cuando gana pues el Real Esteliz Que siempre ha ganado varias veces Como cinco veces Y no ha perdido Ha ido en invicto Entonces eso se alegra uno Pero como el que le guste el deporte Pierda o gane pues No hay ningún problema Porque uno siempre sigue Yo siempre he seguido pues El sismo de Real Esteliz Es el mejor equipo pues Que ha habido en todo Del 91 para acá Sí, yo tengo bastante amistad allí ¿Verdad? Comenzando por el capitán David Él siempre se me rima allí y allí Comenzamos a platicar Y a abrazarlos Porque él es muy amigo Y de lo demás De la fanaticada Pues de todas las personas Ya de tercera edad Pues ahí Ahí los ponemos a chilear Y a comer maní ¿Verdad? Y cosas pues golosinas Y me dice Con Boner Que somos bien amigos No, paisa Me dice Si es que usted no ha dado el maní Por el maní Que no han habido goles Entonces yo comienzo a A repartirle allí A la fanaticada A todos los conocidos Luego distinto está el gol Ah, ¿verdad? Que le dije Que era porque no había dado maní Y me dice Ese puesto yo nunca lo he dejado Lo primero que hizo Son la gente seria ¿Verdad? Porque yo soy evangélico Predico la palabra de Dios Y como me gusta el fútbol Entonces el fútbol No es un No es un fútbol Un deporte pues De peligro ¿Verdad? Sino que el que El que va allí Pues a divertirse Y entonces Ese es mi lugar Porque yo me voy A ver el partido De los De los juveniles ¿Verdad? Entonces no me pierdo Los tres Los dos partidos Entonces Allí me voy a sentar Y ya le digo A poner Tengo aquí La silla El asiento Luego yo apartado Para que estemos aquí juntos Y yo llego pues Mi trompeta ahí Para chiflar Y ya Y luego los amigos Saben de que yo silbo Con el dedo así Entonces Ellos me dicen Ya hay paisa Chible hombre Silbe Que ese silbido Que los alienta Y entonces Allí los ponemos Pues a gozarlos Con todo ello Mi nombre es Elías Elías Mejía Soy hijo del señor Jerónimo Mejía Fiel fanático Del real Estelí Y sí Siempre hay una buena Hay una buena historia Un historial Por decirlo así De su fan De su fanatismo Con el real Estelí Y puedo decir Que cada domingo También En los años anteriores Éramos Fieles Seguidores Y participantes Del gran ambiente Que siempre ha vivido En ese estadio Siempre Siempre ha sido Él Siempre ha llevado Esa bolsa de maní Para compartir Para compartir Con Pues obviamente Con los fanáticos Y bueno Siempre es de poquito En poquito Para que no se acabe Como dice él Eso es algo natural Que siempre Lo Pues obviamente Ustedes lo han dicho Lo he distinguido Y lo distingue Hasta el día de hoy Y es una forma Que él usa Ustedes saben Él lo pone Se en la boca Y entonces Él sopla Y el silbido sale Entonces Ustedes ya saben Que ese silbido Se extiende Por todo el estadio Por mucho La primera vez Que yo me acuerdo Fue cuando En ese tiempo Jaime Rodríguez Y estos muchachos Hermanos Marroquín No me recuerdo De sus nombres Fueron Fueron Una de las Adquisiciones Que Real Esteliz Hizo Del país Hermano El Salvador Bueno Repito Creo que En los años Pasados Uno No puede Más bien Iba a disfrutar El ambiente Y ponerle atención A lo que ahora es Y Lo que ahora es El valor El valor Que tiene Ese silbido Y claro Es un escalofrío Que Que da Porque Al ver La fanaticada Paisa Paisa En su silbido Entrando Yo He sido Partícipe De eso Entrando al estadio Que ya lo conoce Paisa El silbido Paisa El silbido Entonces Es una sensación Bonita Como hijo Ser parte De esa De esa historia Bueno A veces Cuando hay buenas jugadas Y cuando hay goles ¿Verdad? Entonces Allí Me Digo yo Bueno Porque el silbido Se oye bastante Largo ¿Verdad? Casi En todas Las gradas Y entonces Cuando hay esos goles O buena jugada Pues Yo me emociono Y Digo a silbar Con Con el chiflido ¿Verdad? Para mí Es un equipo Que Es una alegría Para mí Cuando dicen Que hay juego Aquí Porque digo yo Bueno Vamos a ir a ver Este partido Porque es El equipo Favorito De uno ¿Verdad? Como estiliano Que soy yo Casi mente Que ya Me nombro más Más nicaragüense Que salvadoreño Porque en el salvador Pues solo viví 18 años 12 en Honduras Y aquí ya llevo 50 Que a mí pues Me goza Porque Nicaragua Ha sido mi Mi segundo país Pues que lo amo Por donde estoy aquí Recuerdo cuando Armamos una liga Del papi foot Y armamos nosotros Como salvadoreños Un equipo Que le decían Cheronica Nosotros jugábamos En un despeñadero Allí En la liga Y las gradas Eran unos Tablones Con unas Canteras Así Y entonces Ahí eran las gradas Bueno Por lo menos Eso también Uno le alegra Porque dice Uno Vamos a un buen Estadio Que el gobierno Pues ha ayudado El alcalde Y bueno Todos Los que patrocinan ¿Verdad? Entonces Eso Uno se alegra Porque tenemos Pues un buen Estadio Y parece que Lo están mejorando Bueno Con Boneré Tenemos tiempos Desde el 83 Los conocemos Y con él Pues siempre Los vamos Y estar allí Porque él Pues como ha sido Jugador también Del Real Estelí Él jugó Cuando yo jugué Con él Estaba jugando También Entonces Eso me alegra Que la gente Pues Me aloje Ahí Paisa De los Maní Que no sé qué Y bueno Uno se alegra Pues porque Uno tiene amistad Porque Si uno No tuviera amistad Pues uno solo No se alegra La alegría Es estar juntos Participando Del juego Con Con lo que está Uno Tiene uno A su lado No se alegra Con la sabe No se alegra Que no sé Después de los Que no sé No se alegra No se alegra No se alegra Que no sé No se alegra No se alegra No se alegra Gracias por ver el video.